Hola, bienvenidos a otro episodio de mi rincón aeronáutico construyendo un ICP Sabana S y hemos llegado al episodio 100, yo no creía que iba a tener tantos episodios, pero bueno aquí está terminada la carlinga como ya vimos y también está terminado el cierre del panel de instrumentos lo vemos en unos segundos después de haber recortado el ala para dejar sitio a la slinga, cuando se pone el techo también hay una interferencia aquí en esta esquina y en la otra de allí así que voy a marcar con un rotulador para cortar y dejar libre esta zona así es como queda, a falta de ponerlo definitivamente y ver si efectivamente hay que retocar un poquito más o no con las alas quitadas faltaba copiar estos agujeros por el otro lado de la riostra porque desde abajo no tienen la seguridad de si la broca está bien perpendicular o no entonces hice estos dos agujeros ahora le voy a poner tornillos para que no se mueva la pieza y con una broca fresca pues voy a completar los agujeros tanto aquí como en este pues ya están puestos los tornillos con su lacre puesto, he limpiado antes de poner el lacre tanto en este extremo que es el que he añadido yo como el que venía de fábrica que he añadido el lacre yo, tenía uno verde pero ante el manejo de la riostra pues no estaba muy visible y le he puesto este que es mejor voy a modificar la base del asiento del lado del piloto, voy a hacer aquí una abertura igual que esta, voy a aprovechar estos agujeros que son los agujeros que están aquí previstos para montar el asiento que vende ICP, que es un accesorio aparte y lo que voy a hacer es abrir aquí una ventana no afectando al nervio este para poder acceder a la palanca del freno de estacionamiento porque ya vimos cuando montamos el freno que había que darle la vuelta para que la burbuja saliera todo aquello, si no os acordáis podéis ver el episodio del montaje de frenos y con esta abertura de aquí pues era más fácil meter la mano darle la vuelta y hacer todo el proceso de llenado del líquido de frenos voy a marcar aquí el tamaño de la ventana esta sería la ventana que voy a hacer que la he marcado aquí he añadido aquí agujeros para ahora poner aquí tuercas remachables igual que en este caso y poner luego una tapadera que la voy a hacer con este retal de aluminio todos los trozos de aluminio que van sobrando los voy guardando por muy pequeños que sean para utilizarlo en este tipo de cosas ahora voy a recortar este hueco con las esquinas redondeadas igual que en este caso así es como queda el asiento con el agujero ya hecho las tuercas remachables instaladas y esta es la tapadera que he hecho con el retal ya la he imprimado y ahora aprovechando que voy a pintar esto de gris pues como esto tenía algunos arañazos lo he lijado todo y también lo voy a pintar de gris así como las siguientes partes que os voy a enseñar cuando pinté el fuselaje de gris por el interior hace ya bastante tiempo pues lo limpie todo con disolvente, etcétera sin embargo después de pintar se descascarí yo tanto esta parte como la del otro lado y esto debió ser porque me olvidé de limpiar esta parte y la pintura no agarro bien así que aprovechando que voy a pintar el asiento he lijado esto, lo he limpiado tanto aquí como en aquel lado y le voy a pasar ahora el rodillito de espuma con la pintura que voy a preparar así es como queda pintado el asiento ya y también están pintados los desconchones que tenía por aquí por el otro lado y voy a poner el asiento provisionalmente a ver cómo queda así es como queda montado y el acceso es muy bueno para meter aquí la mano y cambiar de posición la palanca del freno cuando haya que cambiarle el líquido una vez que tengo la pieza del asiento puesta he puesto aquí la goma espuma y me he hecho esta maquetilla de la palanca del accionamiento del paracaídas a ver dónde la coloco para que no estorbe y para que sea cómodo llegar hasta ella me voy a sentar para verla pues ya estoy aquí montado para comprobar la posición de la palanca del tirador del paracaídas he colocado el parabrisas y por ejemplo aquí arriba no podría ser porque el radio de curvatura que tendría que coger el cable que sale de aquí pues es muy cerrado no podría ser por aquí tampoco puede ser porque interfiere con la palanca de mando ni por aquí entonces por aquí tampoco entonces las únicas opciones que veo serían aquí en el centro que también llega el copiloto sin problema o aquí en el techo puesto aquí y en este caso pues el recorrido del cable sería mucho más corto que en la otra posición aquí simplemente iría por un agujerillo que hay allí detrás voy a cambiar la luz ese agujerillo que se ve ahí y para ponerlo en esta posición de aquí pues el cable tendría que avanzar hacia prueba dar un giro por allí pasar por debajo del asiento llegar hasta atrás tal paracaídas así que esas dos posiciones serían las que yo cogería o esta o esta de aquí voy a ver fotos en internet a ver lo que tiene la gente puesto y ya con eso decidiré pero bueno está claro que son esas dos posiciones las más interesantes pues una vez que está solucionado el tema del audio del FIS ya podemos cerrar aquí para ello como comenté anteriormente pues he hecho un circuitillo con un potenciómetro y ajustando el potenciómetro pues va aumentando o disminuyendo la tensión de salida del audio del FIS este ya está ajustado está todo limpio todos los terminales apretados todo repasado este conversor a 5 voltios donde se enchufa un teléfono móvil por la parte de arriba y la tarjeta Arduino lo he sustituido por uno de 5 amperios en vez de 3 amperios con lo que da 15 vatios en lugar de perdón 25 vatios en lugar de 15 y como lo he dicho todo repasado todo apretado limpio con la aspiradora voy a proceder a cerrar para ello antes hay que tener en cuenta que la brújula va instalada aquí encima y uno de los tornillos de fijación queda por dentro entonces hay que fijarlo antes de cerrar de todas formas tenemos aquí la apertura de la guantera que podemos acceder pero bueno lo voy a ir fijando ya y para fijar la brújula que la tengo aquí me he hecho esta plantilla con sus 3 agujeros iría aquí en el centro y teniendo en cuenta que no coincida con agujeritos de remache que hay por aquí entonces ya he taladrado teniendo cuidado de recoger las virutas también he taladrado los agujeros correspondientes a esta pieza que va aquí por debajo ya están hechos los agujeros también teniendo cuidado que no caigan las virutas dentro y voy a proceder a ir remachando desde el centro hacia el exterior he remachado la parte que cubre la zona del copiloto he utilizado remaches pintados de negro en esta zona de aquí para evitar tener que pintar cada una de las cabezas se me ha descascarillado aquí uno pero bueno no es lo mismo pintar uno que tener que pintar todo en esta zona de aquí puesto que la voy a volver a pintar si he utilizado remaches normales normales sin pintar y para sujetar el compás magnético ahora mismo solo tengo tornillos para destornillador de estrella por lo que no me da el ángulo para apretarlos bien entonces voy a buscar tuercas y tornillos de cabeza hexagonal para poder sujetarlos desde aquí arriba y una vez que esté instalado el compás magnético pues ya puedo seguir con la parte del piloto una vez que he puesto ya la parte del copiloto lo que ha hecho ha sido instalar el tema de la guantera y me he encontrado con que he tenido que modificarlo un poquito por dentro rebajarle la ranura que coincide con este refuerzo de aquí porque al estar esto ya remachado coger su posición definitiva pues la posición era ligeramente diferente a la que calculé inicialmente cuando no estaba esto puesto sino simplemente con la pieza frontal una vez hecho esto pues ya están apretadas todas las tuercas de los interruptores todos los interruptores en su sitio el potenciómetro del ventilador la brújula también está puesta y ahora lo que voy a hacer es remachar ya definitivamente el otro lado he dejado su mando esto por aquí para poner aquí un teléfono móvil puesto con ventosa aquí en el parabrisas cuando esté puesto aquí está sujeto con unas bridas etcétera y ya es el momento de cerrar esto definitivamente esperemos que no haya que abrirlo puesto que quitando todas las partes frontales todo esto prácticamente se queda accesible desde el frontal vale pues vamos a remachar así es como queda ya todo sujeto con todas las pinzas y solamente esta agujera de aquí hay que pasar un poquito el taladro porque una de las chapas no coincide el resto coincide todo perfectamente no he tenido que taladrar nada no he tenido que taladro no he tenido que taladro no he tenido que taladro pues ya está remachado los dos lados ha sido más fácil de lo que yo pensaba yo pensaba que no iban a coincidir bien la mayoría de agujeros conforme ibas curvando, pero no al final solo han sido uno por aquí creo que era y uno o dos por aquí y lo mismo en el otro lado así que muy bien, otro hito alcanzado aquí en la puerta de la guantera he colocado un soporte de tablet de estos que ven en Amazon sujeto con cuatro tornillos y simplemente iría a la tablet aquí pues voy a poner punto y final a este episodio número 100 en el siguiente episodio lo que voy a hacer es pintar esta banda de aquí que estaba arañada por varios sitios cubriré todo bien con papel, etc y posteriormente cuando esté seque voy a proceder a montar el parabrisas para ello tengo que mirarme bien las instrucciones porque aquí había algo particular en las piezas que hay que montar aquí que son varias y había que montar unas antes de otras así que me lo repasaré bien antes de instalarlo definitivamente pues hasta entonces un saludo, muchas gracias por seguirme y nos vemos en el siguiente hasta luego y nos vemos en el siguiente episodio y nos vemos en el siguiente episodio